Estamos presentando una serie de actividades culturales y artísticas bajo el marco de proyectos de la Municipalidad de Buenos Aires que se llama Narrativa Cruzada que conjuntamente hemos hecho meses trabajando con el Museo Luis Perotti junto con el Museo de la Municipalidad de Buenos Aires a presentar unos meses de actividad con el titulado El Rey Mono de Títeres de Taiwán ¿En qué consiste esta muestra? Esa muestra, meca muestra, que consiste que no solamente de nuestra cultura de titetera que también es conducida con un artista taiwanesa que reside en Argentina sino también consiste combinado con alguna actividad cultura y artística, tales como presentación de caligrafía, ceremonia de té, presentación de las fotos, obra de fotos de los fotógrafos taiwanes, también de atemacial, también de la pintura oriental, sino también los trajes tradicionales orientales, así que entre otros, así que se trata de un evento, una actividad muy apuntante y colorito. Sí ¿En dónde se van a desarrollar y qué día se puede visitar? Ese evento comienza el 8 de junio y dura tres meses celebrarán en el Museo Luis Perotti, ubicado en la avenida Pujo 644, que está gratuito en la entrada y también abierto para público. Pero, básicamente, entre semana y horas, sobre todo en sábado, cada sábado tenemos actividad y también, incluso, es evento, incluso hay talleres que también, bueno, bienvenido a inscribir, porque con el cupo ilimitado estamos, está bienvenido para público. ¿En qué consiste el taller? El taller consiste en pintura, caligrafía, también de manipulación de títeres y también, también, confección de los títeres, así que son muy apuntantes. Yo no puedo describir muy detallado, pero en Facebook, en el museo, ahí puedes hacer la consulta. Creo que, a mi juicio, hay muchos interesados de parte del público argentino que ha hecho consulta y ha presentado su acto de interés de inscribir, participar en el taller, sí ha manifestado su acto de interés. Eso es un eco que no hemos esperado, un eco tan... una buena onda, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Julián. De nada, un gusto, sí.